Antes de continuar el video les invito a suscribirse al canal para que pueda traer más contenido También está mi canal secundario que los invito a suscribirse para que puedan conseguir memes para sus propios videos También tienen el botón de donaciones que lo tienen aquí Lo van a tener en la descripción junto con el canal secundario para que puedan suscribirse Muchas gracias por adelantado, por favor háganme donaciones para poderme ayudar a crecer Hola, hola gente, soy Rey Rey atrayándoles otro video de tipos de Pokémon Esta vez vamos a darle tipos de Pokémon a los Nexomon Para aquellos que no conocen este juego, es un juego que había salido ahorita en el 2020 Fue popular en todo completamente su salida Pero ahorita está siendo un poquito olvidado ya que el juego finalizó listo Y ya no se está hablando mucho El juego es excelente, es una buena versión de Pokémon Un poquito más realista, más sencilla Porque no tiene tantas complicaciones como tiene el juego original Ya sea lo de Jive, los puntos de esfuerzo y bla 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 El doble tipo, aquí solo hay 9 Así que vamos a comenzar dándoles tipos de Pokémon a ellos Para por lo menos según mi opinión de cómo sería Ya que ya jugué el juego, me encantó Este, es muy bueno, también rompe la cuarta pared El personaje favorito mío es simplemente el gato Este, Coco es muy, pero muy buen personaje Además que siempre está rompiendo la cuarta pared Así que me encanta Así que sin más nada que agregar, comencemos Este video primero se hará con los iniciales Y más adelante continuaré con los Baby Dragon Así que iniciamos con mi inicial Con el que yo comencé Que es el de Mineral Que sería del tipo Tierra Puro Con las habilidades Cabeza Roca Ya que según su descripción le gusta dar muchos cabezazos Así que Cabeza Roca sería una muy buena habilidad Que va con él Además que no voy a cometer el mismo error de Trivi Que simplemente la mayoría de los Pokémon con esta habilidad Solo aprenden un solo movimiento Que evita con daño de retroceso Y ya que esta habilidad lo que hace es evitar el daño de retroceso Este puede aprender derribo, doble filo, testarazo Incluso puede aprender hasta Oldio Cruel Aunque sea por movimiento huevo Pero que pueda aprender todos esos movimientos para aprovechar bien su habilidad Y como habilidad oculta Mandíbula Fuerte Ah, si creo que tienes razón Al evolucionar Trelight gana el tipo Dragón Sigue teniendo las mismas habilidades Mandíbula Fuerte Y Cabeza Roca como habilidad primaria Y Mandíbula Fuerte como habilidad oculta Tresaur en su última etapa Seguiría también teniendo el tipo Tierra y Dragón Con las mismas habilidades Aunque se podría cambiar Mandíbula Fuerte por Intimidación como habilidad oculta Begilda sería del tipo Fantasma puro con la habilidad Insomnio y con una habilidad oculta Bromista Su evolución GDK sería igual Fantasma y 100% Fantasma ya que no tiene otro derivado Tiene las mismas habilidades Insomnio y Bromista Al llegar a Nocidal su última etapa sería Fantasma y Siniestro Cambiaría la habilidad Insomnio por Cuerpo Maldito pero sigue teniendo la misma habilidad oculta Bromista Teehan sería del tipo Normal puro con la habilidad Adaptable y también como habilidad Oculta Poder Arena Al llegar a su segunda etapa de Chala se obtiene el tipo Tierra con las mismas habilidades Adaptable y Poder Arena Nanansi sería del tipo Normal Tierra con la habilidad Adaptable y su habilidad Oculta pasa a ser Chorro Arena Becoco sería del tipo Eléctrico puro con la habilidad Viscosidad la cual hace que no pueda perder sus objetos equipados Y también como habilidad Oculta Electromotor Cuando evoluciona Camelepo sigue siendo del tipo Eléctrico puro pero ahora cambia Viscosidad por Cambia Color Además que también sigue teniendo como habilidad Oculta Electromotor Electromotor sería del tipo Eléctrico puro no cambia Ahora su habilidad sería Impulso la cual cada vez que pasan los turnos incrementa su velocidad Pero sigue teniendo como habilidad Oculta Electromotor la cual hace lo mismo Cada vez que reciba Movimientos Eléctricos va a incrementar su velocidad Lumer sería del tipo Fuego puro con la habilidad Mar de Llamas la cual que tiene todos los iniciales de fuego Y como habilidad Oculta Cuerpo de Llamas la cual quema los Pokémon objetivo cada vez que le hagan ataques de contacto Al evolucionar Lumefort sería lo mismo Fuego con las mismas habilidades Mar de Llamas y Cuerpo de Llamas Al llegar a su última etapa su habilidad principal Mar de Llamas cambia a ser Absorbe Fuego Y como sigue teniendo como habilidad Oculta Cuerpo de Llamas Mar sería del tipo normal puro No hay que darle tipo volador por el hecho de que a pesar de que te presenta que es un exomón de viento No tiene alas, no tiene nada Así que con que sea del tipo normal con la habilidad Piel Celeste Es suficiente con la habilidad Piel Celeste la cual convierte todos sus movimientos normales en movimientos de tipo volador Al llegar a su segunda etapa Felarnia Este aquí gana el tipo volador ya que puede dar saltos y doble salto Incluso saltar en el aire para alcanzar a sus enemigos Así que con esto ganaría ya el tipo volador a pesar de que no tiene alas Pero prácticamente al manipular el viento casi es como si volara Y en su última etapa Janerti sería igual tipo volador normal Este con la habilidad Piel Celeste Y aquí prácticamente ahora si puede volar ya que manipula el viento para poder volar prácticamente en cualquier dirección Noqui sería del tipo agua y volador con la habilidad Torrente La misma de todos los iniciales de agua Y como habilidad oculta colector la cual lo que hace es que atrae todos los movimientos de agua hacia él Y incrementa su ataque especial Vaino que es su siguiente etapa es igual Torrente y este colector como habilidad Haino tiene la habilidad Se le cambia la habilidad de torrente a nado rápido ya que puede correr sin un dice en el agua Eso significa que por lo menos puede agarrar velocidad ya sea en el sobre el agua o lloviendo Y sigue siendo su habilidad oculta colector Masquity sería del tipo psíquico puro con la habilidad sincronía y disfraz como habilidad oculta Masquity sería lo mismo también sincronía como habilidad psíquico puro y como habilidad oculta disfraz Feliz Blanc sería ser del tipo también psíquico puro con las mismas habilidades Toda su línea evolutiva no cambia casi nada excepto su poder impotencia obviamente Masquity sería del tipo planta puro con la habilidad espesura o espesor creo que es la misma habilidad que tienen todos los pokémones Plantas de los iniciales y como la habilidad oculta piel tosca Masquity suma igual prácticamente no se le agrega a ningún otro tipo Sigue siendo planta puro con espesura y piel tosca Y Raxuma que su última etapa sigue siendo planta puro con espesura como habilidad Pero su habilidad oculta pasa a ser Herbogenesis La cual al entrar en combate invoca el campo de hierba Bueno con esto me despido gente espero que les haya gustado Si puedo más adelante voy a tardar un poquito pero voy a hacer los Baby Dragon Que hasta ahí creo que lo voy a dejar Si hay un poquito de apoyo o visitas en estos videos Tanto en este como los Baby Dragon haré una tercera parte y así Así que con esto me despido y hasta la próxima